Hace unos días se dio a conocer oficialmente la salida de Atala Sarmiento del programa de televisión azteca Ventaneando, generando polémica y sorpresa en las redes sociales. Todo esto se dio a conocer a partir de una entrevista realizada en el programa independiente de Adela Micha, la saga cuando la ex-conductora negó haber estado en pláticas con la otra televisora, pero sí confirmó su salida de Ventaneando, cerrar comillas, te puedo confirmar a ti, y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato. Desde ese momento, las especulaciones no se hicieron esperar pues algunos afirman que la participación de Atala Sarmiento en el programa de Adela Micha y diversas diferencias con Patty Chapoy fueron los motivos de su salida del programa. Sin embargo, esta mañana, Diario Basta, informó a través de un ejecutivo de televisión azteca quien prefirió guardar su identidad en el anonimato que la versión de Atala Sarmiento sería falsa pues ella no quiso firmar un nuevo contrato de renovación al no cumplir con ciertas peticiones. De acuerdo con el rotativo, a mediados del año pasado la conductora de televisión azteca recibió un nuevo contrato pero se negó a hacerlo porque quería arreglar cláusulas y que éstas fueran resueltas sin el conocimiento de Patty Chapoy. Entre las peticiones que pedía Atala Sarmiento destacaba un aumento de sueldo, siendo que trabajaba una hora al día y esto no era posible al existir un tabulador de salarios. Por último, la televisora le ofreció un proyecto, sin embargo, no quiso aceptarlo al afirmar que quiere llegar sentarse y conducir. Cerrar comillas Ella estaba molesta porque no sabía qué iba a hacer y se negó a firmarlo y el viernes le dijeron que, si no firmaba, no podía entrar al programa. Patty le dijo que era una instrucción de la empresa y que si no firmaba su contrato no podía hacer nada. La mentalidad pacífica satellites ана empresas comprendo los Small derechos 5 4 8 8 8 9 11 8 9 9 ¡Gracias!